¡Suscríbete al canal! Los que se están conectando, los que nos estaban viendo en las redes, vieron cómo Ade salía corriendo, decía, ya me voy. Es que oí la musiquita y dije, ya me tengo que ir. Sí, ya me tengo que ir. Pero estuvo muy divertido, sin duda alguna. Una gran noticia, porque... Medalla. Medalla, segunda medalla para México, lanzamiento de disco, y lo hace Rosa María Guerrero, de 36 años, con una marca de 24 metros y 11 centímetros. Fueron sus primeros, pues ahora sí que justa, ¿no? Entonces, pues muy bueno, sin duda alguna. El primer lugar fue para la China, Fei Shadong, y la plata para la competidora de Letonia, Diana Datsdide, que estuvo cerca, a 25 metros, con dos centésimas. Entonces, nada más unas cuantas noventitas centésimas. No estuvo tan lejos. Pero bien, ahí, pues ya viene nuestra segunda... De aquí en adelante empiezan... Exactamente. Mira, basta con que empiecen los... Jalan a las demás. Exacto. Así como Gerardo Barrales. Así. Pero no veo que salen, no. ¿Qué pasa? Y bueno, pues Alexa Moreno sigue dando de qué hablar, por supuesto, para bien. Ahora dona a los leotardos. Ella, ¿te acuerdas que aquí nos lo había platicado a ti, te lo había dicho justamente cuando la entrevistamos en Zoom, que decía que quería hacer algo benéfico? Bueno, pues dona a sus leotardos, autografiados, por supuesto, y estos son para iniciativas que luchan contra el cáncer y apoyan a niños en situación de calle o para rescatar mascotas. Así que, pues, sin duda alguna, ahí está mirada. Para mí es muy gratificante que puedan ser utilizados para ayudar a otras personas. Muy buenas, muy buenas noticias, ¿no? Y ahora déjame, le platico a la gente... Me conmovió a mi Alexa, ¿eh? Sí, es que es padrísimo. Está padrísima ella. Oye, y ahora le voy a platicar a la gente un poquito de anécdota antes de dar la siguiente nota. Yo estoy dormido y de repente a las 3 y media de la mañana, porque hay personas en específico que les pones un sonidito para que nunca se te vaya, que si te escriben o te marcan o lo que sea. Entonces, de repente suena y dije, ¡ay, caray! ¡Ese sonido! ¡Esa vela! ¡Esa vela! Y entonces yo dije, ¿qué, qué, qué? Y ya vi. Entonces, rapidito a ponernos a chambear. Y entonces, aquí está la nota justamente que ayer andabas leyendo a esa hora, yo me imagino. Y entonces, poner un poco de contexto a la gente. La tecnología llegó al béisbol de las grandes ligas a través de lo que ellos llaman Robo Empires, ¿no? Los Robots Empires. ¿Es que te la mandé a esa hora? Sí. ¡Ay, perdón, Dani! No importa, no importa, no importa. Híjoles, perdón. Estoy loca. No pasa nada. Estoy loca. ¿Qué te...? Puedo agradecer eso, porque entonces digo... Que yo venía llegando. Círculo de confianza, ahí está, que no se... Perdón, perdón, perdón. Pero es mi costumbre. Está bien. Molestarlos a todos. Así debe de ser, así debe ser. Pero yo lo hago para que cuando despierten ya lo vean. Exactamente. Pero bueno. Y la información esté puesta. Exacto. Nada de que falte. Exacto. Bueno, pues entonces, los Robo Empires empezaron desde el 2019. ¿Qué es esto? No es que realmente sea un robot, sino que hay una persona física que es el Empire, el clásico Empire, que se pone atrás justamente del catcher y va a recibir las órdenes de una máquina. ¿Qué es lo que hace la máquina? Vamos a ver un pequeño videíto rápido de cómo es lo que hace la máquina justamente. Ahí viene. Ese es el Empire normal, se pone abajo del catcher, viene el disparo del pitcher. Y entonces entra en la zona del strike, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que él trae una máquina, bueno, él trae su celular, ahí está, justamente arriba. Se conecta al plato de home y con otras dos cámaras ven. También, recordemos que la zona del strike es del codo a la rodilla de cualquier bateador, no es una zona específica. Lo único que sí es específico son como prácticamente los 50 centímetros del ancho del plato, de home. Eso es lo único que se mantiene. Y lo otro es de la axila a la rodilla, ¿no? Entonces, pues esta imagen digital la recibe una computadora, esa computadora la transmite, se la manda vía Bluetooth al Empire, que la está recibiendo en su celular, y la escucha en sus audífonos. Y ahí le dice bola, strike, y él nada más la canta. Ok. Sin embargo, hay algunas pequeñas fallas. Por ejemplo, si la bola pica antes y luego sube, que es un mal lanzamiento, claramente, eso todavía no lo puede definir bien la computadora, porque para ella viene el lanzamiento directo. Entonces, el Empire tiene que mantenerse viendo que no haya sido una bola de strike y todo esto. No, bueno, ya está en actividades del 2019 en las ligas menores, porque ahí es donde dijeron, vamos a hacer que funcione. Hacer el piloto aquí. Exactamente. Y a ver, este año se termina el contrato que se tiene entre el béisbol y los jugadores, la asociación de jugadores del béisbol de las grandes ligas. Entonces, se especula, y por eso es que se está haciendo tanto ruido justamente ahorita, se especula que puede ser que ya para la siguiente temporada, para el 2022, ya se incluya en las grandes ligas este proceso que se llama Doppler 3D Trackman. Entonces, también están diciendo que igual y si el Trackman no les termina de funcionar, podrían recurrir al Eagle Eye, que esa es la que se utiliza en el tenis, que viene desde arriba a la toma, y ve que ya hoy en día ya se puede ir a revisar alguna repetición. Lo pueden hacer los umpires, pero esto sería al momento. ¿Y qué es lo que se estaba viendo que era lo más importante del artículo? Que lo que ha conseguido esto es que se eviten las peleas que cuando se salen del dugout y se empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque saben que el umpire no está llamando, o sea, no está haciendo strike o bola, sino se lo manda a la computadora. Entonces, dicen, lo bueno además de esto es que no hay peleas, no hay nada porque saben que ahí sí no es lo que vio el umpire, sino es lo que vio la máquina y entonces todos se quedan sentaditos en el dugout diciendo, bueno, pues, lo marcó la compu. Pues sí, ya. ¿Cómo ves? Está padre, ¿no? Está muy padre. Está interesante. Está muy interesante. Entonces, el próximo año pudiéramos estarlo viendo en las grandes ligas. Ya estás. Gracias, mi Dani. Y una disculpa, ¿eh? No, nada de que disculparte. Pero fue muy divertido, la verdad. No, nada de que disculpa. No, nada de que disculpa. No, nada de que disculpa.